En el país del fracaso Donde todos afanan Frente a Plaza de Mayo Está la Casa Rosada De chiquito yo estudiaba Nombre de los presidentes La importancia de ese hombre Para este pueblo y su gente Que sucedió señor La decencia está violenta Nos cogieron entre varios Y aquí nadie ve nada Hoy se ahoga nuestro sueño En el mundo monetario Te piden poner el lomo 500 años como un notario Te piden poner el lomo Vieja 500 años como un notario En el país del venidio Donde no hay rey ni trono Un peón muriendo trabaja Pa' que el patrón luzca el oro Con políticos corruptos Vamos a arrancar en la Argentina Paseando en coches de lujo Paseando en coches de lujo Mintiendo a cara de perro Se afana en nuestro futuro Es un serio señor La esperanza está quebrada Si hoy rajar pa' otro lado Es la única papada Hoy se ahoga nuestro sueño En el mundo monetario Te piden poner el lomo 500 años como un notario Les piden poner el lomo 500 años como un notario Y es tan corta la vida Pa' vivir de lamento Nos siguen contando el cuento Que los culpables nunca son ellos Ahora son los dueños Nos quieren prisioneros Otro vampiro banquero Chupan la sangre Del mundo entero Él se la Eithera Estas son metішas Quiero 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 La Cada Cu Quiero ak